¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para aquellas personas nuevas en el canal y les doy la más por bien bienvenida. Hoy quiero enseñarles un haul de todas las cositas que compré en Colombia, incluyendo dulces, ropa y alguna que otra decoración. Así que quédate viendo el video. Bueno amigos, vamos a comenzar rápidamente con los dulcecitos. Yo traje dos paquetes de estos que los decimos nosotros, es como un caramelo, una chupeta dura y tiene un palito. Entonces estos tienen chicle adentro, este es de fresa, son 24 unidades, este costó 4 mil pesos. Y este sí es de una marca conocida en Colombia que se llama Colombina. Entonces este sí es un poco más caro, creo que fueron 7 mil, también son 24 unidades. Pero este es tricolor, tiene la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Son deliciosos, yo te los recomiendo. También traje estos otros que son un dulcecito de café, unos caramelos así dulcecitos. Traen 50 unidades, pero estos son muy buenos para regalarlos aquí en Miami. A mí pues a toda la gente de diferentes países les encanta. Y este costó 3 mil pesos. Este otro es un manjar blanco para los mexicanos cajeta y también para nosotros los colombianos arequipe. Pero este lo sirven ellos en un envasecito así de la misma fruta del coco. Y entonces este es delicioso. Claro que en Colombia hay muchísimas marcas, pero la única que nos gusta a nosotros es la de Cecilia Payán. Es deliciosa. Y esta la compré en el éxito ahí en Colombia. También traje unas brevas, que esto es una fruta, creo que es el higo. Y entonces esta las llena también con dulce de leche. Este le encantan a mi esposo. Este costó 8 mil pesos. Estos se llaman tumecitos. Estos son de guayaba y adentro tienen el dulce de leche rico, el arequipe. Pero tienen un sabor delicioso. De estos también traje varios, porque estos los venden aquí en Miami, de esta marca Coppelia. Pero solamente venden como unas cocaditas de coco y dulce de leche. Pero este ya es más como de untar. Es de coco con dulce de leche. Y es delicioso este arequipe. A mí me encantó. Yo probé así uno pequeñito allá en Colombia para ver si de pronto le gustaba a mi esposo. Y sí, este está riquísimo. Le encantó. De estos amigos también traje varios. Pero ya pues mi familia acogió algunos de ellos. Estos son unas panelitas muy deliciosas. Y son de leche. Pero tienen un sabor riquísimo. Porque aquí en Miami también venden panelitas de otras marcas. Pero la verdad que como esta. Porque esta es de allá de Ubaté. De un lugar allá en Cundinamarca. Cerca de Bogotá. Y ellos se especializan en hacer todos estos dulces de leche. Delicioso. Estos amigos yo no sé si ustedes los han visto en sus países. Pero esto es gelatina blanca. Sin sabor. Pero esta se la traje a mi hermano. A mí en realidad no me gusta porque no tiene así como sabor ni nada. Pero a mi hermano le gusta mucho esto. Creo que se lo come con el bocadillo. No sé. Pero se lo traje para él. Esto otro a mí me encantó muchísimo. Porque aquí en Miami claro venden tees. Venden aromática. Pero este es un té que es de manzanilla. Pero ya tiene el dulcecito. Ya tiene como la panela. Nosotros creo que los mexicanos le dicen piloncillos. Si no me equivoco. Tienen otros nombres en otros países. Pero está bien delicioso porque mi prima me dio a probar uno. Así que compré este. Este me lo regaló ella. Y yo compré también uno de estos. Son aromáticas de panela. Y tienen sabor a brandy y a manzana. Bueno vamos a correr esto para acá. Vamos a seguir entonces con algunas decoraciones. Mira a mí me encantaron. Estos son como unas ranitas. Pero me encantan para un patio. O para alguna mesa así en frente de la casa. Como para el jardín. Están bien bonitos. Estos costaron 10 mil pesos. Ahí en la tienda del Dollar City. Estos otros que les voy a enseñar son también de la tienda del Dollar City. Y son unos sujetadores para la cortina. Pero no solo en la cortina. Sino que lo puedes usar en el baño para las toallas. O si no también en la habitación. Como para la funda de la almohada. Amarrarla al final. Queda bien bonito. Bien elegante. Y entonces es solamente un cordoncito. Y al final una piedra acrílica. Y este es igual para las cortinas. También lo puedes usar para el mismo objetivo que te estoy diciendo. Ya tú la inventas. O si no la puedes poner hasta en un jarrón. Bueno. En tantas cosas que lo puedes hacer. A ver si en estos días yo les hago alguna decoración así. Para que ustedes se den pues más ideas. Este costó 8 mil pesos. Y estos 5 mil. Ahí mismo compré también. Estos son unos diamanticos acrílicos. Pero son lucecitas. Mira que divinos. Entonces venían en varios colores. Plateado, dorado, azul, rosado. Pero yo escogí este plateado y dorado. Estos costaron 6 mil pesos. Compré también. Este es un matador de moscas. Y este pagué 10 mil pesos por él. Compré también esta mariposa. Que es una decoración como para la ventana. O como para un espejo. Porque tiene así como un chupito que succiona. Y queda ahí pegado muy bonito. Y tiene así una decoración brillantica. Venían en diferentes colores. Pero a mí me gustó este verde. También les quiero mostrar estas otras mariposas. Que son como autoadhesivas. Para hacer así manualidades. Estas fueron 5 mil pesos. Y tienen así como un pegamento en la parte de atrás. Para pegarla fácilmente. También estas otras. Estas me gustaron porque tienen clip. Yo vi unas de estas parecidas en Walmart el año pasado para Navidad. Así que estas se pueden usar para el árbol. Y estas otras igual para hacer cositas, decoraciones. Y tienen en la parte de atrás también. Son como autoadhesivas. Este otro también es un matamoscas. Pero ya este se pone encima de la mesa. O si no en el piso. Y vamos a tratarlo a ver que tal funciona. Ah y encontré también estas otras. Mira. No me acordaba que había traído estos dos diferentes colores. Un cremita y este es un blanco. Estos me encantaron. Porque estos son como unos pesitos. Para ponerle al mantel cuando uno está afuera. O cuando uno va a un parque. Que a veces hace mucho viento. Entonces estos están bien pesaditos. Y son unas sandalias lo más de lindas. También compré estos llaveritos de peluche. Tienen así como una forma de corazón. Pero me parecieron tan lindos. No solo para las llaves. Sino para colgarlos también en la cartera. Se ven bien lindos. Y estos son en forma de corazón. Porque allá en Colombia. Ahora en septiembre. Es el día del amor y la amistad. Así que pagué por estos seis mil pesos. Por cada uno. Ay esto sí que me pareció tan lindo. Este es como para el patio. Para el jardín. Entonces esto tiene acá abajo. Como un botoncito. Que uno le hunde. Y mira. Alumbra lo más de lindo. O si no pues lo puede usar uno también para navidad. Pero me pareció súper súper lindo. Solo traje uno. Porque la verdad que. Pensé que no iba a tener suficiente espacio. También traje esto amigos. Esto es un servilletero. Pero mi prima me dio una idea muy chévere. Para hacer ahora una manualidad en navidad. También amigos. Traje esta guirnalda de yute. Esta me la traje más que nada. Porque les quiero contar ahora. Que voy a decorar para navidad. En el estilo farmhouse. Así que. Creo que voy a usar muchísimo de esto. Porque hay una cantidad de ideas. Para hacer con este tipo de guirnalda. Muy bonitas. Encontré esto también en la tienda del Dollar City. Es para hacerse una colita. Pero ella queda dividida así como en tres secciones. En realidad yo no había visto esto aquí. Por este pagué seis mil pesos. También me traje estas ovuelas metálicas. Que las quiero para una manualidad. Hacer alguna decoración con esto. Este otro amigos. Me lo regaló mi prima. Este es una decoración para la mesa. O puedes ponerla en la pared. Hacer un individual. Usarla como molde. Pero esta es una hojita. Las hojitas estas de parra. Bien lindas. Entonces como ella me enseñó a hacer una masilla. Y con este podemos hacer el molde. Este lo puedes conseguir en home center. O también en el centro comercial. Hay un lugar que se llama ambiente. También los puedes conseguir allí. Y me pareció tan hermoso. Esto es una decoración que la puedes hacer para verano. Pero yo tengo una idea para que hagamos también para navidad. Mira amigos. También encontré esto ahí en la tienda del Dollar City. Para aquellas personas que no vieron el video. Estas costaron $10,000 pesos. Hay varias cositas así muy lindas. En color dorado, plateado, blanco. Pero me pareció muy lindo. Estas que son en forma así de manzanita. Traje también amigos. Este es como un mantelito individual. Pero para la mascota. Entonces este se lo traje a mi perrito Joelito. Este otro me pareció muy curioso. Porque es así como el pelo parado. Pero tiene los colores de la bandera de Colombia. Es para la gente que después es hincha de Colombia. Y que quieren hacerle porra pues a la selección de Colombia. Así que me pareció genial para mi hija. Este fue $7,000 pesos. Estos otros son como pulseritas pues para la mano. Y esto que tengo aquí. Ay, se me cayó. Estos son unos aretes de coco. Porque aquí se usan mucho. Los muchachos usan mucho esto. Pero aquí son muy caros. Y allá en Colombia creo que fueron $3,000 pesos o $4,000 pesos. Son bien económicos allá. Esto otro amigos sí lo conseguí en el centro de Medellín. Porque venden tanta decoración, tanta cosa. Yo porque no tenía espacio ni tiempo de ir a ver más. Pero hay mucha cosa hermosísima y muy económica. Mira. Incluso esto tiene por ejemplo un precio $23,000 pesos, $20,000. Y tú le pides rebaja a la gente allá y ellos te rebajan. Este me salió como en $18,000 pesos. Mira qué belleza. Son dos piñitas. Pero vienen sobre una... Como si fuera un espejo pero grueso. Y en la parte de atrás de adelante trae un diamante. Yo ahora todas las cositas yo se las quiero mostrar más cerquita. Para que ustedes aprecien bien. Pero eso me pareció muy lindo y muy económico. Y también traje este otro. Costó exactamente lo mismo. Y lo empacan lo más de bien y todo. Este es pesadito. Yo hubiese querido traer más pero ya era mucho peso. Y entonces este sí ya es en color transparente. Otra cosita que yo conseguí ahí en la tienda del Dollar City. Fueron... Estos son como unas goticas que tú echas en el baño. En la taza del baño. Antes de tú usarlo. Entonces esto neutraliza los olores. Aquí en Miami lo venden. Pero cuesta como unos $12. Estos me costaron cada uno $8,000 pesos. Entonces traje este olor a eucalipto. Este es de color de olor lavanda. Y este es de olor de frutos secos. Traje varios de ellos. Otra cosita que traje varias de ellas que son artesanías para regalar. Es este lapicerito. Que tiene un sombrero arriba. El sombrero volteado de allá de la costa. Lo más de lindo. Y en la parte de acá dice Colombia. Ahora sí les voy a enseñar algunas cositas de ropa que traje. Esta es una blusa de la marca Estudio. Mira. Esta es de mujer. También compré esta blusa en un almacén que se llama Ela en el centro comercial. Hay varios centros comerciales. Esta es en tamaño pequeño. Y me encantó porque la tela está así un poquitico suave. Y me gustó mucho el detalle que tiene aquí en la manga. Pero está un poquitico diferente. También traje esta camisa. Esta es del almacén Arturo Calle. En tamaño mediano. Es como una tela así de lino. Me encantó porque tiene el estampado. Es como un color azul. No es así pues de diferentes colores. Sino que es un solo tono. Me pareció muy bonita. Esta otra camiseta que es de mujer. Se la compré a los muchachos de allá del barrio de la Comuna 13. Y entonces estos muchachos pues ellos venden muchas cosas y todo. Que ellos están pues rehabilitados. Y tiene en la parte de acá al frente un graffiti. Este mismo graffiti lo tienen ellos allá también. Pero me pareció muy lindo los colores y todo esto. La traje en tamaño pequeño. Y por esta pagué $25,000 pesos. También amigos compré esta cartera en un almacén que se llama Cosmos. Pero me encantó porque me cabe la cámara perfectamente. Y la parte de abajo de la cámara también. Y sobre todo porque no es así tan grande. A mí me gustan las carteras lo más grande. Así como este tamaño no más. Y me encantó porque tiene unas bolsitas a los lados para poner las llaves o poner el celular. Y así lo puede uno encontrar fácilmente. Y ahí mismo compré estos zapatos. Que estos son 100% hechos ahí en Colombia. Están súper cómodos. Me encantó el taconcito playa. Y estos vienen en color dorado, color gris y blanco. Creo que también tienen otros colores allá. Hay diferentes modelos preciosos. Pero estos los compré en tamaño 38. También amigos compré este jean. Me encantó porque yo estaba buscando uno así de bota ancha. Y así que fuera como que no lo terminaron bien. Que tiene así como flequillos. No tiene recogido ni nada. Pero horma súper chévere. Este lo compré en el centro de Medellín. Que allí hay muchísimo comercio. Yo creo que la próxima vez que vaya no voy a llevar tanta ropa. Porque allí está buena, bonita, barata, de buena calidad. Y entonces tú te las puedes probar. Por este pagué 55 mil pesos. Pero allí tienen igual de 100 mil, de 120 mil. Ya tú te lo pruebas dependiendo del modelo que tú quieras. Si lo quieres así como unos push-ups. Si quieres pues que tenga bolsillos o que no tenga. O si lo quieres así que sea como roto. Bueno, eso allá hay de todo. Y por último amigos quiero enseñarles esta cobijita que me compré ayer en TJ Maxx. Pero yo la vi el año pasado a 29 dólares. Porque esta es gruesa. Tiene como una... En un lado de ellos es como de ovejo. Y por el otro lado pues así este diseño de cuadritos rojos y negros. Y me pareció tan hermosa. Y estaba a 13 dólares. Y como voy a decorar ahora para Navidad así con un estilo así como parecido. Entonces dije nada. Me la compro porque si no después no hay. Solamente habían dos de estas. Bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Que me regales un like. Cuéntame cuál de todas estas cositas fue las que más te llamó la atención. O cuál te gustó más. Así que besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. De a todo a todo. Tú eres mi tesoro. Tus calmas. Mis penas. Y también mis antojos. Mi tesoro. Mi tesoro. Sé que todo nos va a salir bien guay. Sonríe porque lo beses. Sin problema lo haría un montón de veces. Mi tesoro ven para acá. Chico ese pirata que te sabe amar Nos vamos a ver pero bien seguro Sé que tú eres la del futuro Eres mi wife, wife Actitud, tienes tú No te importa lo que te gusta